Bienvenidos a Que Mañana, un programa picante conducido por un conductor que es el número uno y es Ariel Rodríguez Palacio Me parece Buen día Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien, con ganas de cocinar, pasarla bien, enterarse de todo lo que pasa en la Argentina A todos los chusmeríos, hoy hay muchísimas cosas, la cocina se viene con todo, ¿te acordás? Se vienen las Pascuas, ya estás ahí pensando qué empezás a hacer a partir de mañana Muchos trabajamos mañana, otros ya el jueves no laburan, que es el día que es periodo y demás Mirá, yo estoy planificando enseñarte a hacer hojaldre, voy a hacer el hojaldre rápido, es un hojaldre fácil para hacer en casa Si no haces el hojaldre lo mismo lo podés hacer con masa comprada, pero si haces hojaldre vas a poder hacer empanadas de vigilia ¿Ya tenemos algo? Miren Vengan, vengan, miren A verlas Aparte de las empanadas de vigilia, con la misma masa hago las banditas de Chinito, acá estamos ¿Les gustan? Están cocinándose, les voy a dar todos los datos Mirá los jalrestas ¿Les gustan estas? Sí Personitas de manzana, tengo alguna que este es un invento pero que está, creo que va a funcionar bien, que es de frutos secos con dulce de leche y crema pastelera abajo Así que vamos a ver qué tal anda con el hojaldre Las otras son las típicas de manzana ¿Alguna vez hicieron empanadas de vigilia? Mirá, acá dentro, fíjate, están empezando a cocinarse, empanadas de vigilia para comer todos juntos, hoy son de atún, palmeritas abundantes con los recortes de la masa, palmeritas de queso Para tomarse un vaso de agua, bueno, los que pueden, espumante, un vinito, con la palmerita, taca, taca, mientras que va llegando, se va reuniendo los amigos, la familia Y esta va a ser una super tarta, que te la enseño a armar, tal cual esta, la vamos a hacer juntos desde el principio, desde la masa y demás Resina con espinacas, ricota, un montón de productos ahí adentro Así que la cocina hay un montón para hacer, cocina de pascua, empanadas de vigilia, tarta de espinaca, palmeritas, banditas de manzana, hay de todo, mucha, mucha cocina Así que está atento, porque vamos a cocinar con todo hoy Adrián está a full, polémica, la bandera, no es blanca y celeste Y él lo dice, nos va a develar el secreto Vamos a hacer una entrevista, Adrián fue y habló con Manuel Belgrano Sí, escuchaste bien Vos quedate ahí, porque vamos a hablar con Manuel Belgrano, que nos va a contar la historia de nuestra bandera, ¿de acuerdo? Así que, blanca y celeste, él nos los va a decir Está Maya con Hollywood, sigue de cerca Maya está entusiasmadísima con la vida privada de Brad Pitt y Angelina Jolie Está de novio Brad Pitt, es verdad, sí o no, volvió o no, volvió Todo lo que hay que saber sobre Brad Pitt y Angelina lo tiene Maya Está como loco, la emboscada de Wanda Maxi quedó al descubierto Rinaldi, enloquecido, parece que fue una trampita La foto que mostró ayer Dani, te la vamos a volver a mostrar Fue una trampa de Wanda para hacerlo quedar mal a Maxi Vamos a ver si es verdad o no Y tenemos la buena del día con Noe Que hoy no me la quisieron decir Así que es una incógnita buena del día de la mano de Noelia Marzol Veremos de qué se trata, pero dicen que es algo impresionante Así que la vamos a descubrir todos juntos Está el supervisor ahí, Prudencio Jolie Con su mate, con su pepino en la mano Muy bien, está ya controlando todo Muy bien, muy bien, gracias, gracias y buen día Calú, ¿todo bien? Bueno señores, hagamos una cosa Vamos a hacer un corte Cuando volvemos empieza a hacer el hojaldre Hoy se vienen las empanadas de vigilia Con atún, con el relleno que vos quieras Empanadas de vigilia, palmeritas Bandas de manzana, tartas Hoy hay de todo Puro cal de este programa Vamos, volvemos y nos quedamos a talar Vamos, muy bien Esto es que mañana Vamos, vamos Ya, ya seguimos en que mañana Seguimos en que mañana Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esto es que mañana Hoy se vienen, siguen creciendo en el horno Che, ¿de qué te estoy hablando? De las empanadas de vigilia Que ahora en un segundo juntos vamos a aprender a hacer Si no querés, te voy a mostrar toda la masa del hojaldre Ahí está mi amigo Bredestón Que viene con todo Es una locomotora Mirá, 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 mirá ¡Vamos! El muchacho acá está como loco Esta les encanta Encantan a Bredestón Las de vigilia Son de masita de hojaldre Te voy a mostrar cómo se hace la masa Hoy son con atún También tengo acá Ya están Ya están ¿Verdad? Ya están, querido Mirá Estas tienen doble cocción Después te lo explico Epa, 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 epa La sacaste bruscamente, Arielito Estas son las manzanitas ¿Sí? Mirá, porque en realidad te quería mostrar esto Abajo Estas de manzana Ahí como queman Abajo estas de manzana tienen Nueces Almendras Pasas de uva Cremita pastelera Entonces No es solo que están cocidas con el hojaldre Sino que abajo tienen de todo Esta es una prueba que hice La conclusión es que está bueno Lo vamos a cortar Tienen pastelera y dulce de leche Si las abro Mirá Para que veas que no te mienten ¿Se ve ahí? Sí El dulce de leche ¿Sí? Tienen pastelera y dulce de leche Los frutos para que no se quemen Hay que mojarlos Después te lo cuento todo si querés ¿De acuerdo? Hay palmeritas Hay una tarta Que ya cuando se seca en esa Las metemos Porque si no No vamos a llegar a cocinarla Palmeritas son de queso Estas son Mirá Son de queso Las mismas hacen las tradicionales Son de azúcar ¿Sabés? Te cuento una historia Bueno, una historia Un dato Estas palmeritas Las palmier Le dicen Son típicas de Europa La más hojaldrada La inventó un cocinero Que se llamó La mejoró un cocinero Que se llamó Antonín Karem El rey de los cocineros O el cocinero de los reyes Era un tipo que aprendió con los reyes Pero el hijo No me acuerdo bien No la estudié para hoy Pero siempre lo llevo a Antonín Karem Con un ejemplo Era el hijo número 12 o 14 De una familia De gente muy humilde Que no tenían un sope Y el papá Pensaba en el 1700 ¿No? Entonces el papá En un momento dijo Lo veía el hijo como especial Que si bien no sabía ni leer Escribir Decía Tiene un potencial este chico La decisión que tomó Fue tremenda Hoy Hoy no se Hay que Todo hay que mirarlo En el momento histórico Porque si lo mirás En la actualidad Por ahí decís Qué animal El padre No lo puedo creer Lo llevó a París Vivían en las afueras Le dijo Hijo Conseguiste un laburo acá Porque conmigo Y tu mamá Y los hermanos Que tenemos Que nos estamos muriendo de hambre Vos vas a quedar en lo mismo Yo no te puedo dar más Que decirte Buscate un oficio Y empezó a laburar Bueno Durísimo Se buscó un oficio A él le gustaba la cocina Se metió en una cocina Empezó a cocinar Aprendió con el En aquel momento Estaba el maestro Que te enseñaba Y te daba todo A cambio de laburar ¿Sí? Laburaba Empezó a aprender Le enseñaron a escribir Aprendió desde ya a leer Y fue En su época Llegó a ser cocinero De todos los que manejaban Europa Todos ¿Sí? De todos Fue un grosso Y el escritor más prolífico De su época De todos los escritores El más prolífico Hoy sus libros Los que les gusta la gastronomía Son la base De toda la cocina francesa Un tipo que Se esforzó Y logró hacer esto Esta masa La inventó él Y es una masa Que en el horno crece El hojaldre La desarrolló él Y está la anécdota ¿Escucharon Bolobán? Que son como unas Parece un cañoncito Relleno de dulce de leche Pero parado El Bolobán es una masa Que en el horno crece Entonces él la puso en el horno Y una asistente de él Le hizo Antonín Antonín Karen Se llama Antonín vení vení La masa Bolobán Vuela al viento Porque la masa Se estaba abriendo así Bolobán Que es un plato tradicional Clásico Hay muchas que están ahí En la casa Muchos dicen Alguna vez lo comí Lo hacía tal panadería Te vendían las tapitas De Bolobán Bolobán Antonín La masa Vuela al viento Y de ahí quedó Bolobán Bueno Es un tipo que inventó Un montello de cosas Clasificó toda la cocina francesa Pastelero Super culto Esta masa Se la debemos a él Hoy te quiero enseñar Una pasta fácil Para que vos puedas Hacerla en tu casa El hojaldre rápido En serio Le digo No sé por qué Digo voy a cambiar Todo que sea La buena del día A ver Noelia ¿Cuál es la buena del día? Así de simple Muy buena Estás colgada ¿No? No Ah no Como la veo desatenta No No estoy muy atenta Es un periodo de mi vida Muy Ah Es un periodo de mi vida Es una etapa Es una etapa de mi vida Muy bella Muy bella Muy bella Muy oportuna Porque la buena del día Señores ¿Cuál es? Y ahora usted Que está en la casa Mirándonos Aburrida Cruzada de brazos Con mal humor Quiero decir ¿Por qué la gente Va a estar con mal humor? Temprano Muy temprano La gente se levanta Yo me levanto de mal humor Yo no quiero que me hablen Durante una hora No dura un novio ahí A la mañana No me gusta que me hablen A la mañana A desayunar tranquila Ella es más especial Pero parece ser Señores Que la buena del día Es la siguiente ¿Cuál? Bailar Hace muy bien A la salud ¡A la salud! ¡Vamos! 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 Voy a desarrollar mi idea ¡Vamos! 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 Es lo mismo que hacer deporte, como que liberas algo, ¿no? Alguna endorfina, algo. Exactamente, es mejor aún que hacer deporte. ¿Por qué? Porque también ayuda a mejorar tu muerte. No poder respirar, que no fuera de entrenamiento. Ni va sin aire. Te voy a empezar a enumerar los beneficios que tiene la danza. ¿Esto quién lo dijo? Esto lo avalan muchísimo. La Universidad de Yale, de Celestino. Sí, sí, sí. La Universidad de Yale. Él fue a Yale. La escuela de Yale. De llaves. No, no, no. Es un estudio serio. No, pero vos sabés que nuestro productor ejecutivo fue a Yale. ¿Ah, sí? Sí, sí, estudió en Yale. ¿Y bailó? No, hizo cerradura. Hay una universidad que es otra, que es Yale. Pero él fue a Yale. A Yale. Y bueno, hizo curso de cerradura, llaves, copia triple de llaves en bronce. Capintero pobre. Vamos, vamos. Bueno, en fin, entonces, bailar ayuda a nuestro corazón. Vamos a llevar a nuestro corazón. Ayuda a la pérdida de peso. ¿Cuánto tiempo hay que bailar? Hay que bailar, en realidad, para perder peso más de 60 minutos. Habría que ir a un lugar de estas escuelas o grupos. No, no tanto escuelas, sino grupos que bailan y se reúnen. No, 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 no. Y bailar en la casa. No, 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 no. No, 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 no. No sé lo que sea, al final, no sea para todos la pérdida de peso, sino simplemente... Estar feliz. Estar ahí, necesitamos energía. Estar ahí, necesitamos menos tiempo, tener más energía, porque también ayuda a aumentar la energía. Hay cosas que son boludeces, pero son verdad. No digo lo que usted está diciendo. No, no, porque me acordé de... ¿Viste que a veces, no sé si a alguno le pasó alguna vez? No, 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 no es por lo que vos decís. Pero a alguno por ahí, nunca les pasó que sienten como tensa la cara. Sí, lo sé bien. El ejercicio de tirarla para arriba y sonreír, te juro que al rato te hace bien. ¿De verdad? Y sí, vos sabés todo muscular. Te juro, te juro, te hace bien. Bueno, cuando uno baila, esto es real. Estás como en el espejo al día que te... Estás tensionado porque no te das cuenta que escuchás todas, a veces, muchas cosas pálidas. Y todo, nadie escapa de tener un familiar, un amigo que está pasando un drama. Sí, es cierto. Y de repente te sentís que te mirás en el espejo como tensa la cara. Perdés la expresión. Bueno, de hecho, también es muy contagioso. Y si vos cambiás la expresión, te reís, estás con el shock, te juro que funca. Que no sé si cambia, pero relaja, no sé. No, relaja y también es contagioso. No es lo mismo recibir a una persona con mala cara que... Obviamente eso entiendo. También se contagia eso. Bueno, mejora la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Ayuda a la salud emocional. Elimina el estrés y la depresión. Estamos hablando del baile. Mejora tu confianza y tu autoestima. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno hace un baile, lo aprende, lo memoriza, siente que eso es un logro y obviamente ayuda a nuestro autoestima. Gratis. Gratis, obviamente. También mejora la memoria. ¿Mejora la memoria? Sí, sí. Porque tiene un efecto sobre el hipocampo, que es la parte del cerebro. Bueno, porque tenés que cortar algo. Aunque seas una madera como yo, igual te tenés que exigir para coordinar, seguir algo del ritmo, dar el pasito o algo. Exactamente. Y también memorizar los pasos, ¿no? Combate la enfermedad. Enfermedades como el Alzheimer, que tienen que ver con la memoria, justamente. Y aumenta tu inteligencia. Yo, para esta altura, tendría que ser la mujer más inteligente del país. ¿Está funcionando esto en vos? Es tan duda, pero bueno, según parece... ¿Está funcionando todo eso que dijiste? No, no. O sea, la esencia de la inteligencia... ¿Querés que hagamos un listario y íbamos tachando decir esto, sí, esto, no? Entonces, esto, no, bueno, no. La esencia de la inteligencia es justamente tomar decisiones. O sea, que cuando uno practica tomar decisiones rápidamente, o sea, en corto... Periodos. Exactamente. Eso ayuda a desarrollar la inteligencia. Llamó a tu vecino que está repodrido de escuchar música todas las noches, dice. Que pares de bailar. Que yo intento practicar para ser cada día más inteligente y más sonriente. Estás desarrollando la inteligencia noche a noche. Sí, sí, todas las noches. Todas las noches pongo la música bien fuerte y empiezo a bailar, así que molesto a un par. Pero bueno, por ahí les contagia energía también. Sí. Buena vibra. ¿Cuál es tu canción preferida para bailar? No, yo, mirá, me gustan todos los ritmos. Me gusta el jazz, la danza clásica. Pedí ahí los que te... ¿Qué vamos a hacer bailar? Adrián, ¿usted cuál es su música clásica? No. ¿Cómo estaba de cuenta, Adrián? ¿Cómo está? Sí, me gustó un poco. ¿Cómo está? Me gustó un poco. Pará. A mí lo que más me gusta bailar es el tango, viejo. ¿Sabés bailar tango? No, pero puedo aprender. Es una cuenta pendiente porque cuando vas a Las Toninas, vas a algún lugar y que yo, usted baila tango, viene un extranjero que te viene a visitar. A veces yo estoy en la escuela y vienen los extranjeros. El tango, ¿no? Porque todos los argentinos bailan tango. Y yo no me animo a decirle que no y me hago... Lo único que hago, sí. Ahí queremos ver, el paso es. La agarras así y la da vuelta. Hago así y dice, sí, de otro día vamos a ir a bailar. No, también sería importante. ¿Usted baila tango, Noelia? Sí, por supuesto. ¿Sabés que Adrián también? A ver, baila en su casa. Ahí está, Julián. Yo no sabía bailar tango. ¿Qué va a decir? ¿No es nadie que baile tango? Bueno, no. Sería interesante. Ah, ya, perdóname, perdóname. No, no te quiero... ¿Vos bailás tango o no? Usted estuvo bailando toda la mañana. Sí, estoy bailando toda la mañana. ¿Pero usted baila tango? Por supuesto que bailo tango. ¿Chino? ¿Chino baila tango? Chinito, vení, yo te cuido el horno. Vení. A ver. A ver. ¿Es un chino, la verdad? Ven. ¿Estás en el horno? Esperá, les presento al chino. Deme, deme esto. El chino vive en salmismo. Iba a la milonga, esto no es mentira. Disfrútenlo. Mirá, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale. Ahí. 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 Haceme un gancho, un gancho. Un gancho. Y mira, un maravilla. Baile con ritmo, chino. Baile con ritmo, vamos. El chino tomaba las clases de tango con la momia, pero... Pero bueno, bueno, tiene el paso básico. Ase vino ahí a la milonga. Tiene el paso básico. Bueno, en fin, lo importante es que bailar cualquier ritmo, sea tango, danza, clásica, bachata, lo que sea, ayuda a la salud, a la autoestima, a la respiración, a todo nos hace bien en general, así que señores, bailen. Bien, bien. Quiero... El chino está más sonriente. Más o menos. ¿Por? Porque ayer Bruno en el cumpleaños y la especializada, nuestro compañero, la suspendió y yo dije el sábado ya tenía joda. Y ahora se me suspendió y estoy medio bajando. Bajó. María, ¿cómo estás vos? Yo arranqué la mañana, me llegaron las expensas con el aumento. Que soy de capa caída, mirá. ¿Usted cómo anda? Yo bien. Me quedé con el auto cuando venía. Ay, bajó. Quiero llevar tranquilidad a mis conocidos, familiares, pero que ya arrancar el día con eso, viste, te la bajó un poco. Bajás un poquito. ¿Usted cómo anda? ¿Qué está tomando más antes? No, estaba pensando cuando hablaba del baile. Yo bailé también con Penélope, la primera canción que bailé con Elia. En el baile estábamos bailando el tema La Balsa. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, tengo que conseguir mucha madera. Yo le apretaba a Elia, ¿viste? Y ella me decía, no me apriete tanto. Yo le digo, es que La Balsa se aprieta así. Apretadilla. Y ella agarra y me dice, bueno, si vamos a bailar La Balsa, corre el remo, por lo menos el tiempo. No. No. Bajón total, chico. Dios mío, Dios mío. Bueno, usted está de buen humor. Y yo te voy a mentir, que estoy mal. No, está todo bien. Bueno, pero yo le plomo. Yo no tengo bajón, hoy estoy más que bien. Ustedes están todos bajoneados. ¿Por qué no practican y bailan? ¿Por qué no practican y bailan? ¿Por qué no practican y bailan ustedes tan bajoneados? Bueno, propongo que bailan. No sé, parémonos, parémonos, arranquemos. No pongan un tema bien movido para arrancar la mañana de arriba. Vamos. Música de nuestro. Vamos. Vamos. Vamos, profe. ¿Cómo se baila? Por favor, Adrián. Baila, Adrián. Sí, sale con el cariño. A ver, Adrián. Vamos, vamos, vamos. Pero nos tenés que decir. ¡Qué buenos días! ¡Muy bien! Cambio, cambia música. Un reto, Polene. ¡Libiren la mala onda a ustedes! ¡Vamos! ¡Fu-u-u-u-u-u-u-u-u-u! No, no, no. Baila perfecto baila. ¿Qué haces? Este paso me gusta Esperá, pará la música Vos bailás en serio muy bien Nos podés enseñar porque somos malos Me di cuenta Un paso básico Algo como para uno no quedar tan mal cuando baila Bueno, ¿qué música? Un paso básico, lo que sea Yo tengo muchas fiestas A ver, el otro día fui al casamiento No sé bailar el bal Y todavía algunos dicen Che, dale, la tarantela La jota Reggaetón Es reggaetón Volcores tampoco ando ¿Cómo es el reggaetón? El paso básico para el costado ¿Cómo es? Hacelo despacito una vez Quebrar la cintura Y abrimos dos lados Jola para atrás y adelante Jola para atrás y para adelante ¿Estamos? Vamos, música bien fuerte Y las piernas ¿Listo? Va ¿Dónde están las solteras? Ya que no está bien sin miedo ¿Ah, pero qué? Ah, pero qué? Ah, pero qué? Ah, pero qué? Mi imponencia ¿Pero cómo hace para quebrar y abrir la pierna? Es como que... Es como que... Es como que... Es como que... Rinalia, empujá, empujá Empuján, empuján Es como empujando el micro Somos pan, somos de madera No, a mí tal así no me sale tampoco ¿Cómo? 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 Usted inolucra mucho el cuerpo, Daniel Pero hay un tip, un tip, algo ¿Cómo se hace? Sacas pecho, saco pecho y lo vuelvo a meter Saco pecho y lo vuelvo a meter Espera, no entendí, a ver cómo es Saco pecho y lo vuelves a meter Ahora poné los brazos, armalos un poco Puño, puño, puño Ahí Ahí va, eh La única buena es maravilla de María Ahí está, mira ahí Ahí, Rinaldi Ahí, Rinaldi ¡Qué felicidad si vosotros te están muriendo Estés que los pasos no te sé que lo tengo por tu vida Tampoco a chicar de la pared de María ¡Qué felicidad si vosotros te están muriendo! ¡Sí, Dios! ¡Mucho ruido! Es el signo Solay ¡Este es el que me gusta! ¡Cuidado! Ari, pará, pará Te puedo enseñar a hacer un truco Sí Con vos acostate Esto no está chequeado, ¿eh? Acostate ¿Qué hay que hacer? ¡No! ¡No dobles! ¡No! 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 ¡No dobles los brazos! ¡Micha! ¡No, no dobles los brazos! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¡No los dobles! ¡Ah! No los dobles! ¡Sí! ¡Cuídense ustedes, chicos! ¡Sí, sí! ¡No! Esto es un truco, un truco de baile! ¡Ah! ¡Ah! ¡No dobles los brazos! ¡No, una, pero nunca lo hice! ¡No! 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 ¡Peso para acá! ¡Muy bien! ¡El peso para acá! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Noelia! ¡De nuevo! ¡Muy bien! ¡Está todo bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien, Noelia! ¡La tarea! ¡A la gero! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pesadísimo! ¡No! 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 ¡Pesadísimo! ¡Pesadísimo понятно! ¡Cuidado! ¡Pesadísimo! 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 Pero no es difícil. Lo que vos hiciste si era difícil. A ver. Yo quiero saber cómo se sienten mis compañeros ahora. ¡Bien! ¡Pedá! ¡Ridiculizado! ¡Pedá! 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 Ahora sé que en las películas hay que preguntar por dos veces. Tengo que decir Pienes! muy bien eso lo hacía en el teatro esas cosas de bailes no estoy practicando ahora con usted porque me ofrecieron hacer una comedia bailando no sé porque escuché en la radio esto marcelo es un 10 noelia marzón en el bailando la rompe súper simpática pero hay posibilidades de contactar o porque yo escuché en la radio no no escuchaste en la radio escuché que era una posibilidad pero estamos viendo quién era que lo decía jope creo que hay posibilidades o no hay posibilidades pero nada después de empezar a por favor me ha hecho temporada con antonio vas allá y hacia el bailando a la par hay un paso para hacer en el bailando algo que es de qué tipo de no sé algo que llame la atención la previa como como hacer algo que para estar en el bailando y no 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 para estar no digo un paso en serio de baile algo que diga un básico y depende del ritmo es el paso básico si fuera la mala que harías y hay un paso básico de lambada es un dos tres y un dos tres y un dos tres y la cual a ver te pregunto una vez por semana volvés a enseñarnos a bailar pero en serio preparamos un decimos la próxima semana nosotros y verlos ustedes también tenemos que aprender lo que hizo no me di cuenta así de madera de madera vamos a empezar yo solamente falle en el truco pero además todo muy bien lo ve bien esto supervisó cualquier cosa lo vi bien la verdad pero hablando ya de jope el otro día me reuní con jope y estamos pensando y él me dijo vos sabés que me gritaron viejo cornudo no nosotros no teníamos yo no yo yo ya deje no federico vos no sos viejo no 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 pero hasta la próxima muchas gracias bacate la bola que se haga cargo bueno el 13 ya no nos da más bola bueno listo gracias gracias sea por el prudencia Bueno, buenísimo Te digo, no sé ustedes Pero yo después de bailar Generalmente te sentís Te energizás Esto me decía mi vieja Camina ¿Saben? Les cuento Tiene unos años más que yo Pero Camina y dice Me da mucha fiaca salir Pero una vez que vuelvo de caminar Soy otra persona Veo la vida de otra manera Una vez que arrancás ya está Así que está bueno A bailar en las casas Che, vamos Bravo Noelia Lindo, lindo todo Muy bien Estuvo muy bueno Bueno, ¿qué hacemos ahora? Cocinamos ¿Qué quieren hacer? ¿O tenemos huevo? Y si hacemos un muñeco Bueno, no, ¿saben? No vamos a cocinar Vamos a un tema que es lindo Para conocer de nuestra historia No todos tienen la posibilidad De hablar con Manuel Belgrano No Y esto no se trata del dios del desmolde Del dios de más allá Sino que lo tiene grabado Lo entrevistó y demás Hablé con Manuel Belgrano La pregunta era ¿La bandera argentina Es blanca y celeste? Claro ¿O siempre fue blanca y celeste? De repente Encontramos con una polémica La bandera es Sí, ahora sí Blanca y celeste O blanca y azul ¿De dónde nació la polémica? Les cuento brevemente ¿Quién fue? Científicos del CONICET Analizaron una bandera Que algunos dicen Que es la más antigua Que se conserva Que es de 1814 Que está obviamente Toda descolorida Pero le hicieron un análisis Y determinaron Es de 1814 1814 Determinaron que el color De las franjas De arriba y de abajo Es azul-ultramar No azul-celeste Entonces ahí se armó un lío ¿La bandera qué es? ¿Azul o es celeste? Se armó esa polémica A ver El análisis es correcto Es de esa bandera Ahora Bueno Pero si el análisis Da era azul-ultramar Azul-ultramar Dio el análisis Serían todas así O le chingaron a esa bandera Con el color Esa es la pregunta Bueno Salió Paulita a la calle Y le preguntó a la gente Para vos La bandera ¿Es blanca y celeste? ¿O es azul y celeste? ¿De qué lado está? Mirá Esto es lo que dijo la gente La bandera nacional Es blanca y Para mí siempre fue celeste Ahora he visto hoy Que también es azul El azul lo veo muy feo Muy oscuro Me parece Es más Con 84 años Ahora voy a cambiar De color de bandera No Ya está bien La pintaron celeste Pero era azul La bandera nacional ¿Es blanca y celeste? Azul ¿Seguro? Seguro Celeste ¿Qué color es la bandera nacional? ¿Blanca y? ¿Y celeste y el sol? Dicen que es blanca y Celeste ¿Seguro? Porque ahora dicen que es azul Celeste no Azul no Celeste como el cielo Blanca y celeste Con el sol en el medio Ya escuché que decían que es azul Pero para mí siempre estudié que era celeste Azul y blanco Azul y blanca fue cuando se creó Después se pasó a Argentina A celeste y blanca Y después se le puso el sol Azul ¿Por qué? Porque la canción Aurora Así lo dice La bandera nacional ¿Es blanca y? Celeste más vale Que uno se sorprende En la calle está peleada la cosa Azul celeste Hay uno que tiró En la canción Aurora Aurora Dice que es azul Tiene razón El tema es que Aurora Tiene esa Aurora acá presente ¿Te acordás? ¿Cómo? Aurora La cantábamos todas las mañanas para entrar a la escuela La cantábamos todas las mañanas para entrar a la escuela Alta en el cielo Una tienda El tema es que Aurora es la encarga del gobierno a un director, a un compositor, Héctor Paniza Para la inauguración de la primera temporada del Teatro Colón Y se estrenó en 1908 Muchísimo O sea, sí, muchísimo Muchísimo tiempo después de la creación de la bandera Es una canción Después, en el 43, en el 45 Se adopta como el himno la bandera Pero no tiene nada que ver con el color de la bandera La letra de la canción O sea, dice azul Azul celeste Azul celeste puede ser tranquilamente azul Pero bueno, no es la referencia Nosotros fuimos a la otra campana Pero Manuel Belgrano, ¿dónde lo encontró? Azul Nosotros fuimos a ver a Manuel Belgrano ¿A dónde? No se puede Obviamente es descendiente de Manuel Belgrano ¿Qué es? ¿Qué es? Es Chosno Nieto Chosno Nieto es cuando es más de Tátara Nieto Claro, es padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo Él es Chosno Nieto de Manuel Belgrano Es el presidente del Instituto Belgraniano Instituto Nacional Belgraniano Y lo fuimos a consultar Y le dijimos Manuel, ¿la bandera es celeste o es azul? El creador de la bandera A ver, el Chosno Nieto, descendiente del creador de la bandera Dijo que la bandera nacional es de este color A ver, dijo el Chosno El Chosno tiene la Poc Tenemos River Boca, tenemos Racing Independiente Y ahora tenemos celeste y azul Creo que hay una mala interpretación de la investigación que ellos hicieron en cuanto a qué bandera se refiere Han analizado hebras de la bandera que está en el templo de San Francisco en San Miguel de Tucumán Que es una bandera que data de 1814 Que la donó Bernabé Araos Esa bandera estuvo en un cuadro hasta el año 2013 Llegaba el Bicentenario Y ellos lo que querían era ponerla en valor Porque una bandera que estaba arrugada, deteriorándose mucho Y ahí se habrán mandado hebras a analizar Y de ese estudio lo que tengo entendido Es que salió que el color original de esas hebras Es azul ultramar Pero no podemos afirmar Que la bandera nacional, la bandera argentina Sea por consecuencia de ese color No es la primera bandera, no es la bandera que hizo Belgrano La mandó a hacer blanca y celeste Conforme a los colores de la escarapela nacional Los símbolos patrios realmente Hay que ser muy respetuosos de ellos Y no se puede decir cualquier cosa Y no se puede informar de cualquier manera Se calentó Manuel Belgrano Y tiene razón Porque él nos dio esta, obviamente es una fotocopia De una carta que está en el Archivo General de la Nación Que a puño y letra del mismísimo Manuel Belgrano Dice Describe la bandera Obviamente no se, no se, no se La letra tiene mucho dibujo No se entiende bien lo que dice Pero dice así Siendo preciso enarbolar o bandera Y no teniéndola La mandé a hacer blanca y celeste Conforme a los colores de la escarapela nacional Firmado Manuel Belgrano 27 de febrero de 1812 Andá a buscarla al ángulo Le dijo a la reconexión Pero una cosa que pregunto Puede ser como decía el señor primero Que peso ese hombre No ser el... Che nombre, eh Che nombre, cargar con eso Chos nieto se llama Chos no nieto Chos no nieto de Manuel Belgrano Pero independientemente de lo que dijo él Bueno, esa bandera que analizaron Por ahí en la época no era tan fácil No estaban los colores Color tal exactamente Entonces por ahí allá en Tucumán Pusieron una bandera de un color parecido Bueno, a ver, el dicho Viste que vos decís El que quiere celeste que le cueste Bueno, justamente Está relacionado al arte Pero justamente por eso Porque el celeste no era un color tan fácil de conseguir Sí, pero le puedo decir algo que nada que ver Pero ese es el recuerdo más que nada Normalmente lo poético y lindo es decir Que primero Miró el cielo, miró papapanto Se dijo azul y blanco Celeste y blanco Pero el tema es que Eran los colores de moda en Europa Los borbones Los borbones Que eran los reyes de España En realidad vienen de Felipe D'Anjou Que ese era el hijo de Luis XIV Que de esa monarquía francesa Se fue a España Y ahí están los reyes Los reyes españoles Que nos gobernaban a nosotros Ellos Sus colores Eran el celeste Era el color de moda Mismo cuando Napoleón se va a España Y conquista España Y nosotros ahí decimos Bueno, si los reyes no están Por ahora no gobernamos solo Porque nosotros No dependemos O no le rendimos No tenemos nada que ver con Napoleón Ni nada Entonces, claro Hay que ir a las carapelas celeste Pero se supone que era como inspirado En las monarquías esas absolutas y divinas Porque Dios dijo que sos el rey Y a la mierda No hay nada que discutir Somos los que mandamos y chau Que el color celeste venía De alguna vez se inspiraron En el poder europeo Y bueno, después lo lindo Es decir, bueno El cielo No toma la referencia Ahí también hay otra cosita Que podría decir Que la bandera celeste Porque del color que venía El color del cielo A ver La prueba de Manuel Begrano Es contundente Es una carta de él Sí, la carta ahí lo dice El que hizo la bandera Dijo, es celeste y blanca Señores Ya está, no hay debate Pero bueno Primero se hizo las carapelas En 1810 Así que Y también tiene los mismos colores Y tenía rojo Exactamente Así que bueno Celeste y blanco Que la otra sea azul Bueno No habrán encontrado Una tela celeste Entonces la bandera argentina Es celeste y blanca Bravo, bravo, bravo Adria Les propongo entonces Ahora vamos a hacer Las empanadas de Vigilia Señor El hojaldre Todos los secretos del hojaldre Las palmeritas Tenemos Rinaldi Tenemos un montón de cosas Pero antes de los artenazos Y antes de empezar A cocinar con todo Sí señor Quiero saber ¿Qué pasa con Angelina Jolie Brad Pitt? En el culebrón En esta novela Angelina Jolie ¿Ya cuándo sale La biografía no autorizada? Un poco va a salir Con todo lo que estuvimos hablando Estos días Pero ahora ¿Qué pasó? Dos nuevas pasiones En Brad Pitt Una ¿Cómo dos nuevas? Dos nuevas pasiones Se reveló Que la pasión de Brad Pitt Es la escultura Ah Y por otro lado Se lo vio Muy acaramelado Está tomando horas de clase ¿No? Porque eso dice Que lo tranquiliza Así ve Ghost Todo el tiempo Con un escultor Un artista De esos impresionantes O todo a otro nivel Exactamente Pero bueno Hace poco En la revista salía Que estaba de nuevo Con Kate Hudson Esta actriz americana Rubia Muy bonita Bueno Se acabó Esa historia Y ahora Angelina está Quetrina ¿Qué linda que es esa chica? ¿Ella es? No ¿Sabe quién es esta chica? Esta chica se llama Sienna Miller Es una actriz Muy conocida Ya se hizo conocida Muy conocida ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ella estaba casada Con un actor Que se llama Jude Law El de la película Alfie Y ella estaba casada Y el hijito El señor este La engañó con la niñera ¿Y cómo se enteró? No, tampoco Sienna Miller se enteró Que el marido la ha engañado Porque el hijito Muy chiquito Entró por error A un cuarto Que no tenía que entrar Y encontró A Jude Law Con la niñera Mientras ella estaba de viaje Así se enteró Sienna Miller Que este hombre Después ella tuvo Sus aventuras con James Bond Y demás Pero bueno No, lo importante Lo importante es que Con James Bond Ah, con James Mamón Con Daniel Craig Exactamente Pero bueno La historia es que Brad Pitt está produciendo Una película Donde la eligió a ella Como protagonista Y en un Sí, el tonto Le hicieron a Brad Pitt Y en un receso Y en un receso En un descanso Se fueron a comer 25 personas De LX Hasta ahí vamos bien Una mesa Estaban todos sentados Distribuidos por todos lados Ellos no estaban cerca Y al rato Y al rato Hubo mucho esteriqueo Dicen Por supuesto Están los mozos Hablando en los noticieros En los programas De Chimentos Es decir Ya dejó a la otra La otra ya está Es cuento viejo Kate Hudson Que tiene 37 años Es lo mismo En todos lados Obviamente Ella tiene 35 Y Angelina tiene 41 años Y qué pasa Está Ketrina ¿Por qué? Porque le da celo ¿Ella quiere volver ahora? Bueno Esto es lo que pasó ¿Se acuerdan? La vez pasada Que le conté Que hay como un acercamiento Que está el hermano En el mes Que está todo Me lo rajaron Al hermano Que no se encarguen Más de la casa Parece que hubo Dicen que se fueron Escondidas ¿A dónde? Sí, Ricky Bueno ¿Por qué está enojada Angelina? Hace muy poco No trascendió Pero se fueron ellos En su avión privado Que parece que tienen Le prestaron No sé cómo ir con la historia Fueron a Camboya Donde ellos van habitualmente A ayudar Tienen hijitos Van mucho a hacer Acciones solidarias Y humanitarias Y parecería que ahí hubo Como un acercamiento Aparte de la reunión Pero bueno Lo cierto ¿Qué pasó al final? Lo cierto es que ahora Tiene nueva novia Parece que hay un histeriqueo ¿Cuántos años tiene la chica? La bonita Sina Miller Tiene 35 años Es muy bonita Brad tiene 50 Brad Lee tiene 53 Y está más bueno que Bueno, bueno Espere, espere A ver, Bruno ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa? No, que me hizo acordar Que Angelina Jolie Le fue a hablar a la niñera Y le dice ¿Usted sabe que parece Que Brad Pitt me engaña Con mi secretaria? No Y la niñera le dijo Usted lo dice Para ponerme celosa No Bueno, así que así está Es un picaflor Es un picaflor Bueno, pero ahora Es un picaflor Ahora está Está perfecto Está separado Obviamente Está separado Punto Exactamente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Vamos a empezar Con la cocina Con todo Bueno chicos Si les parece Vamos a hacer la masa De hojaldre Mirate la masa Que está bueno No te asustes Por el hojaldre Porque es mucho más fácil Hacerlo de lo que pensamos Así que vamos a hacer La masa de hojaldre Después de la masa De hojaldre Vamos a estar haciendo Todo, todo, todo Todo lo que viene Que es mucho Tenemos las bandas De manzana Tenemos las palmeritas Las empanadas De vigilia Y una tarta Si llegamos Que es espectacular ¿De acuerdo? Pero Murray Bueno ¿Largamos? Si Les parece bueno Mirá Che Mostrame unas empanadas De vigilia Chinito Para Yo les digo algo Si ustedes quieren hacer Estas empanadas Y decís Ariel la masa paso Que sea porque No tenés ganas de hacerla No porque pienses Que no te va a salir Porque la masa Que hago hoy Es de una calidad Buena Es buena Queda rica Y te sale La podés hacer bolsa Se te puede pegar En la mesada Que no hay drama Con este hojaldre Que te muestro yo Es el hojaldre Que les enseño a hacer Para las casas O en los restaurantes Donde no hay una pastelería aparte Donde hace calor Que hacer un hojaldre De esos con los dobleces Que no salga la manteca No es una realidad Porque queda mal Decís Hacés este hojaldre Y más o menos Tenés una buena masa Pero mirá Pero mirá como quedan Las empanadas ¿Eh? Bredestón ¿Te animás? Las tengo con el chino En el horno Sorry que lo hago caminar ¿Eh? Vamos laburando Están para sacar Mirá Estas son ¿Te gustan? Empanadas de hojaldre Hoy las hice de atún ¿Sí? Una de las técnicas ¡Uy! Uy, qué desperdicio Se me cayó Sí, sí Pero esa en casa La comemos Acá me van a después A decir de todo ¿Viste? Qué buenas que están ¡Ah! Está tute, tute, tute Tute, tute, tute Nada más les quería mostrar esto Mirá Dame un cuchillito Un segundo Hugo, Hugo Mirá Eso, eso tenés que estar vos ¿Se ve? ¡Uy, divina! Ven el hojaldrado La masa de hojaldre Son las capitas El atún Estas son muy ricas Nos podemos dar el gusto De sorprender a los amigos A la familia Con unas empanadas de atún El relleno te sirve Para hacer con la masa normal Si no Bueno Empecemos a trabajar Mirá ¿Cómo se hace esta masa? Yo esta masa la hago así Primero ¿Vieron que se levantaron Las de manzana Las otras masas Es como un acordeón En el costado Yo pongo una capita finita De masa Y crece así Yo quiero que entiendas esto Simplemente Y si entendés esto Ya sabés por qué Estas masas funcionan Esto es manteca En mi mundo Y esto es harina En mi mundo ¿Qué particular? Pongo adentro Esto es lo que le va a pasar A esta masa Pero no todo entero Sino por pedacitos Le va a pasar esto Pero la consecuencia final Es que igual va a funcionar Yo pongo manteca Y harina Envuelvo la manteca En harina Yo acá Ahora cuando hago esto Tengo tres capas ¿De qué? Una de manteca Y dos de harina Si yo ahora estiro la masa Que me lo vas a ver hacer esto Y hago así Y así Voy a tener más capas Bastantes más Si después la vuelvo a estirar Y doblo nuevamente Así, así Más capas Si la vuelvo a estirar Y vuelvo a doblar Más capas Esto es lo que le pasa Entonces Fijate A la masa es esto Capas de harina y manteca Cuando va al horno Un mil hojas Tiene mil capas en serio Cuando vos escuchás La torta mil hojas Que es como un acordeón Se abre en el horno Son mil capas De agua con harina y manteca Agua con harina y manteca En la manteca Cuando va al horno Se funde Impermeabiliza Cada capita de harina La harina que tiene adentro Agua El agua se transforma En vapor y empuja Como no se puede escapar Hace que la masa Crezca para arriba Como un acordeón Esto es lo que inventó Ese señor que les conté antes Antonio Incarem Excelente dato Lo mejoró Y hizo esto Muchas capas Si vos la doblás Seis veces Como yo te voy a mostrar ahora Formas más de mil capas Si Matemática pura Bueno hagámosla Como hacemos para hacer en casa Independientemente Verano o invierno Mirá como la hago En dos minutos Agarro Chicos pueden tener Masa de hojaldre Aproximadamente en dos horas Una hora y media La podemos estar estirando Para hacer Hoy te acordás Che la voy a probar Lo hago Y a otra cosa Bueno Agarrás Pongo manteca bien fría Cortadas en cubos Es la masa de hojaldre Llamada rápida Masa de hojaldre rápida Pongo sal Y agua Esto es todo lo que tenés que tener Esto es lo que tiene el hojaldre De diferentes maneras Es nada más Lo que siempre tiene Si la vas a guardar Un tiempito Le pones un chorrito Apenas de vinagre blanco Porque si le pones Vinagre blanco Entonces la masa No se oxida Como tiene bastante agua Si no Se pone marroncita No le hace nada Pero no está bueno En el aspecto Cuando está cruda Hacemos un Enchastre bárbaro Pero vamos uniendo El agua Con la Eso lo voy a usar Eso lo voy a usar No, no Ahí Aplastamos Sin deformar Del todo Nuestra Nuestra manteca Van a quedar Todos pedacitos De manteca Si Ahí Pedacitos de manteca Que estoy integrándolos Con el agua Voy Me asudo con la Esta masa Se trata de no amasarla Si no se trata De integrarla Parecida a la de las pastas Pero no me interesa Si veo como harina Un poquito blanca Sin unirse ¿De acuerdo? ¿Si? Si Bueno Primer detalle Si vos querés Acá en este punto Podés decir Freno Pero así Mira Fue difícil No No hice gran técnica Acá mezclé todo Como digo Este pibe Está haciendo un enchastre Bárbaro Es la masa esta que hacemos El hojaldre rápido Entonces Una vez que está Acá no nos preocupamos Por muchas cosas Ahí Lo que estoy pensando Es que esta semana Es por lo menos Hasta mañana Yo les digo El viernes Ya en la cocina Haremos algo Tranquil Rico Desde ya Pero hasta mañana Quiero darle A la tradición De todos los que son Católicos Se respeta Los que no comen El pescado Los que hacen Su cuaresma Los que comen Muy poquito el jueves Los que se come pescado Etcétera Y el sábado Se está tranquilo Todo lo que sea El mañana En vez del viernes Mañana Le propongo Vamos a ver si Calum Me dice Cómo va a estar el clima Mañana Para mañana Que tenemos Para la parrilla Porque a ver si hacemos La parrilla Pero quiero hacer Salmón a la parrilla Cosita Unos buñuelos De pescado frito También quiero hacer Calamares Y langostinos En la parrilla Brollet de pescado Quiero hacer un día De pescado Que va afuera Bien Vamos Bueno hoy Hoy te cuento Máxima 20 grados Ahora hay 16 grados 5 Va a estar nublado Durante todo el día Pero no va a llover Mañana Atentos 22 de máxima Y el sol Se va a somar Vean Ahí va Muy bien Viernes 23 de máxima También Y el sábado 22 Lindos días Con sol En los próximos días Y el para el fin De semana largo También Bueno Muy bien Entonces va a estar fresquito Pero con todos los fuegos prendidos No vamos a tener drama Mañana Los espero afuera En la parrilla No me falles Viejo Vas a ver Que vas a disfrutar Ahí En la parrilla Así que Que nos hicieron Que es espectacular Los chicos de herencia de campo Son unos monstruos Haciendo parrillas Está buenísimo Miren Vamos a hacer así Voy a estirar esto Fijate Yo lo estiro Ves que ahora Que es lo que se ve Pedacito de manteca Arina Pedacito de manteca Arina Esto lo voy a estirar así Fijate Tranqui Formo una especie De rectángulo El largo ¿Cuánto tenía de harina Acá chinito? Medio Más o menos Va a ser de 40 centímetros Por 20 Para que vos sepas Cuánto estirarla Doblo 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 Y acá le doy Lo que se llama El primer doble simple ¿Se entendió? Bien Acá ya tenemos Tres capas Yo ahora voy a agarrar Mirá Si fuera el hojaldre Tradicional Ni loco Podría estar haciendo esto Lo tengo que enfriar En este hojaldre Me permiten Las casas esto Ahí Le pongo harina abajo ¿Cuántos dobleces Dijimos que estábamos Arriba? Tres Tres capas Un doble simple El doble simple Se cierra En tres capitas En tres Esta masa se divide en tres Y se cierra Trato de estirarlo Bastante prolijo Fijate como va a ir Doblez a doblez Cambiando la masa Si vos te fijaste Yo no hace cinco horas Que estoy haciendo esto ¿No? Empecé hace unos minutos Hablamos con Calu ¿Viste que le di otro doblez? Tenía tres capas Tres más tres más Tres nueve Pero le tengo que restar dos Por una cuestión Acá en este En realidad no se la resto Pero en el tradicional Tendría siete capas Porque dos de harina Se juntan ¿Sí? Pero acá tengo nueve capas Ya son nueve Es matemática pura ¿Cuántas? Vieron que los tiré Los doblé ahí Siempre giro un cuarto Para el mismo lado ¿Cuántas? ¿Cuánto tengo ese? Miren Lo guardo en la heladera Lo voy a guardar en la heladera Pero yo siempre lo marco Le pongo dos dobleces Esto lo guardo Porque por eso me voy Y le digo Che chino Voy a hacer las compras ¿Me podés estirar el hojaldre? Entonces el chino ya sabe Que saca el hojaldre Y ubica Ya sabe cuántas vueltas tiene Y lo ubica siempre Arriba a la derecha La marquita Entonces no es Lo estiro así Me lo suena Porque la masa va a tomar otra dirección Y se va a deformar después Entonces para que no se deformen Agarro ¿Cuánto tiempo lo guardás en la heladera? Con el hojaldre este rápido Con 20 minutos estás Es hojaldre rápido ¿Y qué pasa si lo dejo una hora? Nada Todo bien Todo bien Dos vueltas Fíjate cómo hago Trato de no gastar mucho tiempo Fíjate cómo empieza a cambiar Todavía veo la manteca Pero se va cada vez Incorporando más Dos vueltas Dos vueltas ¿Qué hago ahora? Tres vueltas Cuando la di vuelta 27 Prepará la calculadora en tu casa ¿Me hacés la gochada? Uno prepare la calcu Ahí Ahí Miren Ahí está Vamos a la cuarta vuelta 27 más 27 54 Más 27 71 71 capitas Giro un cuarto Fíjate Vamos haciendo la cuenta ¿Cuánto es 71 más 71? Son 142 más 71 203 13 2, 13 Bueno Vamos acá entonces Fíjate Qué doblez tengo Hasta acá ¿Cuántos había dado? No, bueno Ahora Este va a ser el doblez Número 4 ¿No? O estoy diciendo mal ¿Eh? Lo hago hasta ahí Bueno Miren 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 ¿Vieron que acá está estirada la masa? ¿Los hice seguido? Bueno Si eran 70 Vamos a redondear 7 por 3 21 Eran 71 Más 3 Son 70 y 70 140 capitas Pero ahora cuando superpongo esta Le sumo 71 capitas más Son 143 capas En el cuarto doblez Si ahora la vuelvo a estirar Bueno Tengo 150 más 150 más 150 Son 450 capas En el quinto doblez En el quinto doblez Si le hago 6 dobleces Rugosa ¿Cómo quedó? Perfecto Lisa Una masa Que decís Que linda que está esta masa Esta masa Ahora Como es el hojaldre rápido Que yo lo pude hacer rápido ¿Qué hora es? 11 y 23 Empecé como 11 y 10 y cuarto Se lo juro Esta masa Yo Porque por ahí practiqué más En una hora la puedo tener terminada Esta tiene 2 más 2 más 1 ¿Cuántos dobleces son? 5 El hojaldre rápido se usa 5 vueltas ¿Se entendió? Sí Perfecto Bueno Así se hace el hojaldre ¿Qué quieren hacer? ¿Empanadas de vigilia? Sí ¿O el postre? ¿Qué prefieres hacer? La que vos quieras Tengo estirado Estirás esta Estirás Estirado Vamos Bueno, miren Yo se los voy a decir fácil y rápido ¿Vieron el hojaldre a 5 vueltas? ¿Qué empezamos haciendo? ¿Dijeron? Empanadas Empanadas de vigilia Acuérdense que esto es simple y fácil Lo primero que se hace con el Una vez que el hojaldre está a 5 vueltas Es estirarlo Esta masa Aunque sea hojaldre rápido La mitad es manteca Por ende se pone rápidamente Blandita Mi recomendación es Estirarlo Y enfriarlo Pero ves que voy fácil ¿No? Sí Se corta siempre con un cuchillo afilado Porque si no es como que pego las capas Y lo corto con algo grueso ¿Sí? Entonces Hoy lo jadre Primero lo estiro Un poquito Normalmente se usan De 5 a 3 milímetros El espesor Depende de lo que hagamos Es una masa rica Que vale la pena Que haya masa ¿Viste? Esto es como los que son fanáticos De la pasta La pasta fresca Que cuando te hacen el capelletti O los capelletti Que son de 8 centímetros Como hicimos acá de pescado Te hacen la masa refinita Está bien pero casi no hay masa Y a la gente que le gusta mucho la masa Te dice Che me gusta un poquito gruesita la masa Para disfrutar de una buena masa Hecha al huevo y demás Acá pasa lo mismo Yo esto es para esto Mira Hago la masa Empanadas La estiro Y chorizo ¡Epa! Empanadas Y ahí empiezo a cocinar ahora Bueno ¿Cómo hago las empanadas de vigilia? Empanadas de vigilia Del día Esta masa Acordate que estiradita La podés congelar La sacás congelada Te la pones entre las manitos Pum, 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 pum Cinco minutos después Esta temperatura Porque es manteca y punto Entonces lo que voy a hacer es así Algunas cosas importantes Para hacer las empanadas Primero un relleno Relleno de atún Para hacer una tarta o empanada Es lo más fácil que hay viejo Lo que usamos en Argentina Es el atún de lata Puede ser al natural o en aceite Cada uno decide ¿Sí? Entonces Voy a colocar Para el relleno Aceite de oliva Este relleno es tipo El que hacía mi abuela La española ¿Sí? Que bien dicho Digo la asturiana Entonces Pongo cebolla y morrón Y lo cocino un ratito Sobre aceite de oliva Cuando la cebolla y el morrón No es que los doro Los cocino Cuando la cebolla y el morrón Se empiezan a cocinar A ablandar un poquito Les voy poniendo sal Les voy poniendo pimienta Si no la pimienta Depende la calidad de la pimienta La podés poner a último momento Ahí Pimienta Y cuando ya más o menos Se fue cocinando Acordate que si pongo La cacerola llena Se cocina y saco Un tercio de la cacerola El resto es puro agua Y aire Entonces Pongo la cacerola llena Si cocino esto Me queda con suerte Un tercio o un cuarto De esto Esto Le pongo al final ajo Si Estos son los pasos Que vas a hacer en tu casa Hasta que obtengas De alguna manera Y te lo voy a ir cocinando Esto Que es Cebolla Ajo Y atún El atún Lo podés usar al natural O en aceite La verdad que yo prefiero Al natural A no ser que tenga un atún Que digo Que bueno este atún Que marca impresionante Usan Un aceite de X calidad Para hacerlo Yo prefiero usarlo al natural Es atún al natural Con ajo Cebolla Morrón Es muy simple Y ahora si Le agrego el aceite Que yo quiero Para que no quede seco Un chorrito De buen aceite de oliva Ahí Usé al natural Yo decidí Usar aceite de oliva Para perfumar Y que no quede tan seco Si vos no podés usar aceite No le pongas y chao Ahora Una vez que tengo esta mezcla Acá venís vos Cebolla de verdeo Que no le falte La parte verde Agregada acá Y esto es Como veo Que no está Ni el director Que no come Nuestro director Nuevo No come ni aceituna Ni nada Aparentemente Se está Aceitunas come Bueno Si claro Aceitunas si Pero el atún no Entonces tenemos Bueno El director Come aceitunas En carozo El carozo No lo come Rácula 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 Como come aceitunas Aceitunitas negras Si Esta es simple Condimento Veamos Veamos Que es esto Tengo Pimentón dulce Y pimentón picante En realidad Tengo pimentón No Por suerte Tuve suerte Este es pimentón dulce Y este es pimentón Picante Epa Y picante El pimentón picante Es pimienta de cayena Puede ser O pimentón picante Si Son dos variantes Cuando está esto Rectificamos la sal Cuidado con el atún Que utilizas Y demás Porque Genera Todas las latas Salvo que diga Que no tiene Pero Todas las latas Te digo Tienen sal Ok Por eso El doctor Cuando vas Dice Che Tenés problema De presión Suspendeme Los embutidos Suspendeme Los fambres Suspendeme Que las latas Las latas Tienen sal Entonces Una vez que tenemos El relleno De las empanadas Así Vamos a hacer lo siguiente A ver Vamos a probar Tiene que quedar bien sabroso Está muy buenísimo Vamos a hacer así Masa fría Tengo la masa de hojaldre Fijate Ya si la masa está fría No tenés que agregar Mucha cantidad De harina La voy a Rectificar Trabajala así Haceme caso Así se hacen Las empanadas De hojaldre Mirá Yo tengo Un cortante Ovalado Corto Si vos vas a cortar Una buena idea Es cortarlas Y enfriarlas La masa esta Tratá de trabajarla fría Hacer etapas Si vas a cortar Veinte o diez Primero las cortás Las vas poniendo De a cinco Y te las vas llevando A la heladera ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien Ahí va Me aseguro De que la masa Antes de cortarla Esté despegada Ahí está Muy bien Una vez que guardás Las masas Algo que te digo ¿Vieron estos recortes? Sí Estos son las palmeritas Así que estos recortes Los superpongo así Y ahora en un segundo Te voy a explicar Cómo se hacen las palmeritas O una cosa más Es probable que sí Tengas un platito Un bowl Para cortar las tapas Si cortás las tapas redondas Entonces tenés que ¿Qué? Estirarlas Ovalizarlas Para que queden ovaladas Y que podamos hacer Nuestras empanaditas de vigilia Con su forma clásica El tamaño Es de doce a catorce centímetros Yo acá lo corté con una de diez Y mirá No quedan las clásicas Son más chiquitas De doce a catorce el círculo Si no un ovalado y punto Bueno las armo así Estas que no queden mucho tiempo afuera Si no son inmanejables Porque se te van a pegar en las manos Y es así Agarro Tengo un poquito de huevo Con un poquitito de azúcar Y ¿Qué? Y sal Una pizca Es yema o huevo Pinto un poquitito Una mitad Así Ahí está Vamos Pinto Pinto Ahí Fijate Pinto Y ahora vamos a hacer así Voy a poner una cucharada Del relleno Una buena cantidad ¿Ves? Que es un Sí, sí Si le pongo de más se abren Estas hay unas que se llaman Yazón Es nuestra empanada de vigilia Si es con manzana para el postre Yazón Importante Me lavo las manos Porque toqué el relleno Si no marco toda Toda la tarta La masa Y esto es así Vengo al centro Y lo uno Y ahora después a los bordes Voy a los bordes Y uno Fijate entonces Primero el centro Lo uno ahí con un puntito Tac Y ahora le bajo las orejitas Sin que se salga el relleno La máxima cantidad de relleno Es lo que te permite Llegar acá Apretar Y que veas que el relleno No sale por los bordes Si sale por los bordes Quiere decir que pusiste mucho Ok Perfecto Muy bien Tengo toda la gente Preparándose para la parrilla Para mañana Mañana los quiero ver muchachos Muy bien Muy bien ¿Qué dijo? ¿Alguna vez me fallaron? No La verdad que yo nunca me puedo quejar De la gente del 9 Siempre es muy laburante Los camarógrafos Sobre todo Igual te pido una cosa Prendeme la estufita Mañana Rinaldo Voy de ayudante Rinaldo Voy de ayudante del chino Y de Hugo A ver Yo le digo una cosa de esto Y ahora voy a estar con usted Sí, me vine acá Bueno, sí Pero vení acá Que te quiero mostrar Por si querés hacerle esto A tu familia, querido Me podés mostrar Por favor Esa empanada Rechoncha Estas empanadas Esa es así Viste esta parte Esa es la parte Que se va a despegar Y es lo típico De las empanadas de vigilia Y otra cosa Con un cuchillo chiquito Voy a hacer esto Mirá Con la parte no del filo Ajá Esto es como Cortes No son cortes Trato de arrastrar la masa Para que se una un poquito más Y que queden más lindas Esto se llama chiquetear También se puede hacer con la Espectacular Chiquetear Chiquetear Y también algunos las decoran Así, mirá A ver Una decoracióncita Por ejemplo Viste una decoración Pero este corte Esto no solo que marca El hojaldre Sino que le hace un cortecito Para que se abra Un poquito Exacto Entonces después quedan Las marquitas Como más blancas Dentro La ¿Les gusta? Sí Bárbaro ¿Se anima? Hacer una Dame El cuchillo El filo abajo No la tiene que augeriar Cortar Exacto Ahí Yo te hago esta Sí, sí Se la dejo Todas esas para usted Por favor Con el filo No, no Al revés Al revés Si no No con el filo Mirá Si no con una cuchara Sí Pero es raspar un poco la masa Hacerle un cortecito Muy bien Muy bien Yo soy un gran alumno Está como triste la mía Cortame la masa Sí Cortala Chicos, me salió bárbaro Gracias Gracias Mirá, dos cosas Anotá en tu casa Horno 200 grados de temperatura Se cocinan 10 a 15 minutos A 200 grados Después bajan el horno A 140 Y lo cocinan 15 minutos más ¿De acuerdo? Sí, señor Bueno, muy bien Ahí voy Muy bien Muy bien Bueno, Rinaldi Llevamos a la tarta Pero antes contame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste que ayer te conté Que nombraron Persona destacada de la cultura A Carlitos Balá Que nos pusimos re contentos Le mandamos besos enormes Estamos re contentos Somos fan de Carlitos Un beso Así es Ayer nombraron Persona destacada de la cultura A otro grande A otro número uno Palito Ortega Muy bien Nosotros que mañana Estuvo con él Y esto fue lo que nos dijo Míralo Ay Cinturro para usted Esta distinción ¿Qué siento? Yo creo que para los artistas En general Siempre Una distinción Un premio Siempre es un aliciente Es un regalo Y yo creo que El regalo ese Tiene que ver con toda una trayectoria Los premios son siempre Como una caricia Desde el ego mismo Que inevitablemente Tiene un artista Hasta los sentimientos Más íntimos Yo creo que la distinción Está otorgada En base a una carrera Que está hecha De muchas melodías De muchas canciones Algo voy a recordar Algo voy a recordar De mí De todo el repertorio Algo voy a cantar Vienen otros invitados Amigos también Está Cacho Castaña Está Juance Está mi hija Rosario Por ahí Bravo Palito Ortega Que nos pone muy contentos Feliz en la vida personal Acaba de festejar El 50 aniversario De su matrimonio Fue a ver al Papa Que los bendijo Y ahora este nuevo Reconocimiento En su carrera Mira Muchos amigos Familiares Cacho Castaña Y entre otros También estuvo Oscar Martínez Que dijo Alguien único Polifacético Un artista Un orfebre Un hermano de la vida Y un sabio De ella Dijo Oscar Martínez Y pasamos De una noticia linda A otro Sartenazo ¿Por qué? Porque Luisana Lopilato Después de la pesadilla Que vivió el año pasado Cuando al chiquito Le diagnosticaron un cáncer Hizo tratamiento Logró superarlo Siempre hay que estar Chequeándolo Pero ella Pudo retornar al país ¿Pero por qué? Porque Noah Está mucho mejor Muy bueno Retomaron sus actividades Michael Bublé Con sus recitales Y ella había quedado pendiente Una parte de la película Que estaba filmando Hasta ese momento Los que aman Odian Nosotros estuvimos En la conferencia de prensa Que dio Luisana Lopilato Y entre otras cosas Además de hablar de la película Dijo esto Escuchalo Estoy muy contenta Estamos muy contentas Con mi familia Estoy orgullosa Del equipo Que me acompañó Durante todo este tiempo Y que fueron Mesas difíciles Para nuestra familia Y todos nos acompañaron Y no solo me demostraron Que confiaron en mí Para poder formar parte De la película Sino que también Me esperaron Pusieron todo en pausa Y bueno Y eso es Nada La demostración de amor Es increíble Y es algo inestricable ¿No? Que no solo me pasa En la calle Sino también Con mis compañeros Con Con toda la gente La verdad es que Toda la gente Es Es diario Es diario El amor Creo que todo eso Ayudó a que uno Se mantenga fuerte En este camino Y Y por eso estamos acá Y pude volver Con ganas Y Y bueno Ver a mi hijo También crecer Verlo feliz Bien por Luisana Lopilato Y toda su familia Los mejores deseos Desde que mañana Por la pronta recuperación La más rápida recuperación Ya está mucho mejor Pero le deseamos Todo, todo lo mejor Contamelo de Wanda Le mandamos un beso A la familia Lopilato Desde ya Lo dejé para lo último ¿Por qué Daniel? Me gusta saborear Los artenazos Número 3 con todo ¿Te acordás que ayer Yo contento Te mostré ingenuamente De mi parte Una foto de Maxi López Con Mascherano Emilio Messi E Iniesta Bueno ¿Qué pasó? En realidad Fue una foto Que lo hizo en forma privada Para mandárselo a Valentino Porque Valentino Quería ver ese partido Que es pana de Barcelona Y de Messi Entonces Vos sabés que Wanda le había dicho Por favor No le falles a tu hijo Llévalo a la cancha Llévalo a la cancha Bueno ¿Qué hizo Maxi López? Si bien son amigos Porque habían jugado juntos Hace muchos años Hace más de 10 años Bueno Tuvo que hablar con Los directivos de los clubes Para el ingreso ¿Me entiendes? Y para poder acercarse A los jugadores Si bien él es un colega Bueno No es tan fácil No tiene ni cuenta Estarán que la sigan chupando Imaginaron Messi ni esta Está afinoado por Maxi López No es real Dice Igual le da mucha bronca Esto que hizo Wanda Además de no mandarle al chico Último momento Y dijo Me jode que Dian Kikardi No juega en la selección Por culpa de Maxi o Messi Pero para qué hace esto Esta Wanda Para provocar Porque vive provocando Y mirá lo que toma Maxi López Que está bueno Dice Maradona dice Que los traidores No hay que convocarlos Para mí Es palabra Santa Diego Así que sigue esta guerra Sigue la guerra Se van a seguir matando Si aparte lo pone en una situación incómoda Porque lo quiere hacer ver frente a todo el mundo De que por él Porque es amigo de Leo Messi Y Kikardi no entra en la selección Una fea jugada ¿De quién? De Wanda Nada Sartenazo ¡Bravo! ¡Daniel! Tiene mucho más Tiene mucho más Pero te voy a contar luego Bueno Después me cuenta Sartenazo Me cuenta todo lo que tiene para contarme Bueno Vamos a hacer la tarta directamente Les cuento rápido Todo lo de la tarta Vamos a armarla Sí, sí, sí Vamos a armarla Vamos a hacer así Miren Simplemente cebollita Aceite de oliva Relleno de la tarta de espinaca La misma tarta la pueden hacer Con el relleno que hicimos recién de atún Cebolla, morrón, ajo Es la misma base A esta cebolla, morrón y ajo Le pongo Acelga previamente hervida Picada Escurrida Es decir La herví La presioné Y la piqué Y espinacas Es una buena tarta entonces De espinaca, acelga, cebolla Ajo, morrón Divina Todo esto lo condimentás Una vez que el morroncito La cebollita se cocina un poquito Agregás las hojas verdes Que ya están hervidas Las mezclás Dejas que salga un poquito el agua Para hacer fuego con sal y pimienta Una vez que el relleno está listo Vamos querido Queridito ¿Vieron el relleno está listo? ¿Me lo vas a mezclar? Yo le voy a agregar hoy Este relleno ya puede funcionar Son acelgas, espinacas, cebolla, ajo Y morrón Hoy le voy a agregar Un poquito de ricota Así rinde un poquito más Muy bien ¿Se acuerdan de nuestro relleno? Sí Le pongo también muzarela picadito Y lo mezclamos Y lo mezclamos Relleno Y un huevito Sal, pimienta A gusto Un huevo crudo Y un poquitito de queso parmesano Como para que tenga de todo Eh chino Vamos ¿Me mezclás ahí? Yo armo Bueno Vamos a armar la tarta Miren Cortan el hojaldre ¿Sí? Una vez que el hojaldre está cortado Vamos a imaginarnos Vamos a tratar de imaginarnos No Un círculo más chico No Yo corto la masa Así la puedes armar con la comprada Pero no te van a quedar los bordes para arriba Una vez que está esto Entonces sí Miren Yo le puedo poner en el fondo Si ustedes quieren Un poquitito de queso Este es el groucher rellenito Que es medio picantón Le da buen sabor ¿Sí? Es muy bien Le vamos a colocar Ahí Relleno Vamos Queso abajo Relleno De espinacas Selgas Morrón Cebolla Ajo Queso parmesano Queso muzarella En cubos Sal, pimienta Ponle un poquito de nuez moscada también Si te gusta Sí Que queda rico Una vez que está esto A los que les gustan El huevito Pueden hacer así Huevo Tac Poner un par de huevitos fileteados Si están con tiempo Lo hacen bien prolijito Listo Una vez que está Que tengo huevo el toro Ahí va Miren, 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 miren Se tapa el huevo Ahí está Buena cantidad de relleno Mezcla de huevito Mezcla de huevito Fijate Fíjense Ahí para que se peguen los bordes La tapa Llevo años esperando A veces arrodillado Mendigando algo de amor Ahí va Como una montaña Queda en el medio La tapa en este caso Es igual Es la misma Pero cuando cae La estiro apenas Para que se una ¿Ven? Los bordes Saco el aire que tiene Y ahora sí Presión Donde termina el relleno Acordate que es una masa Muy rica Para aprovecharla Para comerla Se pinta con la mezcla De huevo Esto es En realidad la estoy pintando Cuando digo mezcla de huevo Es una yemita Una cucharadita apenas De crema o de leche Pizquita de sal Pizquita de azúcar Todos los productos Que van a hacer que se dore más Y ahora la puedo Decorar así Normalmente se pinta Se guarda en la heladera Se deja secar el huevo Y con un cuchillito de oficio Se hace así Mirá ¿Se acuerdan los cortes Que hacíamos hoy en la masa? Vamos para un lado Le hago cortes Trato de no llegar No atravesarla totalmente Ligeramente Ahí Esto hace que la masa Se despegue un poquito Queda mejor Esto lo estoy haciendo Con la parte de atrás Del cuchillo Lo puedo hacer Con una cuchara Si le doy con el filo Es muy probable Que llegue abajo Chimenea Para que no explote la masa Que salga el vapor Y el chiqueteado Era este ¿Se acuerdan? Girar la masa Para atrás Ahí va Perfecto Es como un repulgue Pero si la repulgo La masa Se aplasta Esta la vano Pero igual se va a despegar En cada cortecito Tuk, tuk, tuk Se va a despegar Horno 200 grados Tiempo de cocción Como las empanadas Que hicimos Las de vigilia Horno fuerte 15 minutos A los 15 minutos Cuando ves que despegas Bajas el horno Y la dejas 20 minutos más En horno bajito De acuerdo Vieron Estas ¿Querés que te haga de estas? Las de manzana Se hacen así Directamente Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a colocar Masa de hojaldre Persianitas Podemos directamente Cortar Las persianitas Lo que marca A cuánto Cuánto van a medir Es la propia manzana Ahí Vos cortas las bandas Perfecto Cuchizo afilado Ahí está Una vez que tengo las bandas Las coloco acá Bueno Se hace así Mira Vamos a poner Dos Tres Estas se hacen De la siguiente manera Agarrás Una vez que las tenés Colocadas Sobre una bandejita Directamente Vas a agarrar Vas a Vas a Agarrar una manzana La vas a cortar A la mitad La manzana Fijate Vas a cortar Rodajitas De unos Dos milímetros De espesor No las hagas Transparentes Una vez que están Acá viene Cómo se arman Viste Es cuando cortó La manzana Le saco Las emparejo Sacándole La parte Redondita De los extremos ¿Sí? Y acá Mirá Lo presiono Dejo un borde Donde van a ir Las manzanas Acostadas Yo lo que no quiero En esta masa Es que el centro Crezca Que el centro Crezca Aplasto bien Con Sin miedo Tenedor La pincho No quiero Pero ¿Qué es lo que estoy haciendo Que crezca el borde? Para que Se levante el borde No donde aplasté Y pinché Una vez que está ahí Crema pastelera Por ejemplo No mucho Un toquecito Pero ves que no le pongo Casi nada No es que le pongo Mucha cantidad Este es uno de más Si les gustan Apenitas Alguna almendrita Alguna nuececita Si no les gusta No le ponen nada Unas pasas de uva Que estén mojaditas Así no se secan Y entonces agarro Las manzanitas Y Las coloco acá Ahí ¿Les parece bien? Ahí están Cortaditas Prolijas Ahí Le voy a agregar Una más acá Ahí está ¿Las ves? Perfecto Bueno Lo único que falta Son dos cosas Por un lado Azúcar Por un lado Azúcar Vamos a Si se le pone Azúcar así A las manzanas Más o menos Depende el gusto De cada uno Se funde un poquito Y se carameliza Y ahora Lo único que queda Es parte de atrás Del cuchillo Esto le mejora La punta El aspecto Desde el balcón No trato De cortar La masa Si no la empujo Hacia adentro Es un poquito Elástica Es la terminación Que se le dan A las bandas Ahí está Ahí va Ahí Perfecto ¿Se ve? Sí, perfecto ¿Cómo se cocinan? Horno 200 grados 10 a 15 minutos Y a los 10 a 15 minutos Lo bajás Y la secás Que se sequen bien ¿Quieres que muestre la que hice? Estoy con Farolito Entonces Te confío Esta banda Chino Traete la banda esta Que hicimos hoy No es tradicional Pero la verdad Que nos gustó Y cortatela A ver Y probala A ver si Acordate Calu ¿Qué pasa? Si te perdiste algún dato Bueno Tenés un celular Te bajás en tu celular La aplicación Que es gratis De que mañana Sea App Store O Play Store Según el celular que tengas Se llama Que mañana La vas a encontrar fácilmente Y ahí todos los días Ponemos nuestras recetas Y lo ves Desde tu celular Muy bien Calu Mirá Esta es esta idea Fijate Estas son las que te voy a armar Que las hicimos acá hoy Y realmente parece Que están muy buenas Esta es de dulce de leche Mirá ¿Cómo se hace esta? Fijate Crema pastelera Los dulceros le ponemos Dulce de leche ahí Entonces en un bol Pongo nueces Y avellanas Y almendras Estas Haceme caso Poneles un poquito de agua Y las escurrís Así no se te queman Hoy me vas a disculpar Pongo la mano al costado De un lado Las presiono hacia adentro Ah bueno Si las hago Las hago con bastante Como para que diga la gente Che que bueno que está ahí A ver Fijate Almendras, nueces Dulce de leche Crema pastelera Con la parte Si no querés un cuchillo Para no confundirte No estaba usando el filo Empujo hacia adentro La masa Esto En Francia dicen Che que te haga Sería nuestro repulgue Pero como es masa Que crece para arriba No la puedo doblar Sobre sí misma Si no pierde la gracia Ahí Y ahí está ¿Cómo lo vieron? Hermoso Muy bien ¿Qué hora es? La verdad que no me puedo oír 11.54 Si mostrarte esto viejo Y pero En 5 minutos ¿Ustedes Quito se piensan Que estoy Con tiempo? No Para compartir Yo les pido Que uno Toma la posta Y se vayan sirviendo Yo les quiero mostrar Ahí en tu casa Como se hacen las palmeritas Pero vayan probándolas Entonces la Miren Agarro recortes ¿Se acuerdan? Pedazos de hojaldre Los recortes ¿Eh? Los recortes Mira Así Para que te muestro Que no hay ningún drama Agarrás Para hacer las palmeritas Les voy a agregar Orégano Queso de rallar Y ají molido Un poquito de sal Ahí Y empiezo a estirar Pero atenti Estiro Y le voy poniendo El queso No lo rallé Lo metí en la procesadora Lo pulvericé Es queso de rallar Un queso de pasta dura Ahí Son los recortes De la masa hojaldre Pero Ariel No tengo recortes Yo quiero hacer Las palmeritas Con el hojaldre bueno Y hacerlo Más vale Si sale con el recorte La estiro finito Una vez que está estirado finito Mirá Tiene el quesito y demás Hago así Así se hacen las palmeritas Voy a la mitad Y voy a la mitad Una vez que estoy en la mitad Vuelvo a ir a la mitad Y lo aplasto Y una vez que lo aplasto Monto uno sobre el otro Y lo presiono Esta mezcla ¿Te imaginas que queda rico? Esta mezcla O así Yo las hago Como medio copetín Si las enfrías ¿Ves? Te queda el rojito frío Se cortan como si fuera queso Porque no se pega Si están frías Si no Te las tenés que arreglar Un poquito más Un poquito más pegajosas Y ahí las vamos a ir poniendo Con el chino Le corto La placa no tiene nada Si una cosa Hay gente que el hojaldre Le pone a la placa Un poquito de agua Porque se pega la masa Entonces no se mueve Y la humedad Hace que crezca más el hojaldre Si estas palmeritas Las hubiera estirado Usando almendras Almendras picaditas Y azúcar Hubieran sido un manjar dulces Palmeritas dulces ¿Viste que estas se ponen así? ¿Entendé? Que el hojaldre Como las acosté Va a crecer para los bordes Entonces esto en el horno Se van a qué? A abrir De esta manera Y se van a ensanchar Y son las famosas palmeritas ¿De acuerdo? Mirá Esto Cuando se doren Y se cocinen Son estas ¿Se ve? Sí ¿Cómo se cocinan? Horno 200 grados Dale máquina nomás Miren Divina Estaba Divina Es un plato Vamos Vamos Entonces Lo que les digo es Hicimos Bandas con el hojaldre La misma masa Bandas de manzana Palmeritas Empanadas de vigilia Esto ¿Saben por qué lo hago ahora? ¿Por qué? Dale Dame la papa frita Porque cuando ustedes se van Yo después me matan Bandas de manzana Un poquito de dulce por arriba O mermelada El que quiere le pone un poquito de coco El que quiere un poquito de chocolate Las decoran como quieren Las bandas así quedan riquísimas Hermosas Capos A ver Mirá Es divino Hojaldre Se puede cortar perfectamente Muy guay Chicos Esto es Esto quien lo hizo Ariel Rodríguez Parazos La taca de la ropa En la base tiene el queso brujer fundido Huevito Mucho, mucho relleno Así que bueno Mi intención Básicamente es A los que les gusta cocinar Que hayan sacado algunas recetas Que se animen a hacer el hojaldre Y a los que no les gusta cocinar Por lo menos que hayan pasado una buena mañana Mañana acordate Directamente Estoy desde muy temprano Con el fuego prendido A las 10 nos encontramos Con todo Para hacer pescado a la parrilla Buenos aderezos Calamares Langostinos Brollete Pescado Croquetas Todo prendido Para disfrutar de una linda mañana Pásenla bien Gracias a todo el equipo La buena onda Gracias a los técnicos Gracias a nueve Y gracias a vos El que pasa Mañana a 10 de la mañana Volvemos a disfrutar Chau Pequeño Procuré en otros brazos Sentir tu calor